vamos con la segunda parte a ver las herramientas que nos faltaron por conocer de nuestro programa tenemos las herramientas le podía agrandar el tamaño al pincel ya eso lo vamos a ver al tiro vamos a ver como cambiar el pincel para empezar tenemos tres pinceles cuando ustedes lo instalan esos pinceles aparecen de forma automática en la parte de arriba yo les estoy mostrando en la pantalla dos herramientas en la primera aparecen características que tengo seleccionado este que es la piz de tinta y hay varias opciones para cambiar acá arriba yo las dejaría sin modificar en el caso de ustedes que son más niños se los dejaría más adelante y acá abajo está modificar el tamaño al pincel como ustedes pueden ver en la de arriba está modificar el tamaño con presión fuerte y en la parte de abajo modificar el tamaño con presión débil y así podemos y así podemos vamos arriba donde está el puntito rojo ya modificar y lo mismo se puede hacer con todos los pinceles selecciono otro pincel porque me permite modificarlo con todas las opciones que ustedes pueden ver acá este tiene muchas más opciones lo mismo con este por ejemplo hacer aparecer la opción de pincel de transformación uno es apretando arriba y la otra es apretando dos veces sobre la herramienta apretando la opción de modificar el tamaño de los caracteres Carolina, Daniel ¿se entiende? sí ya, bien, muy bien pero aún hay más opción la que está al lado de modificar pinceles aparece una mayor variedad de pinceles pinceles que ya están descargados por mi cuenta seleccionarlos fácilmente y sin problema voy a seleccionar acá uno que tiene una textura y voy con color con distintos tipos ahí lápices de colores ¿qué hacemos para traer más? en el caso de que ustedes cuenten con pocos pinceles ¿cómo hacemos para traer más pinceles? archivos es archivo 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 en el caso de que ustedes no son los otros archivos donde dice en ventana en opción ventana es la cuarta opción la tenemos archivo arriba hacia abajo hacemos clic sobre ella y nos va a siempre y cuando tengamos internet en la casa a descargar hay pinceles que les sirven para con todos estos estilos que ustedes pueden ver tienen que hacerle clic en esta parte de acá donde hay una flechita apuntando hacia abajo para conseguir despegar la conexión de pinceles con el que se pueden hacer estos dibujos siempre son pinceles van a ir entre 5 a 15 pinceles al hacer doble clic rápidamente los nuevos pinceles que ustedes quieran aquí después que vemos claro, este tema de los pinceles vamos a ir a ver herramientas de atajos apretamos sobre el círculo de color y podemos seleccionar uno de los colores primarios reglas reglas, capas efectos etc desplazar cambiar el tamaño de la imagen de nuestro dibujo estas herramientas ya las vimos en la parte anterior pero este es el atajo para llegar más rápido a ellas sería nuestra introducción a la parte de los pinceles vamos a ir a la parte donde vamos a ver las herramientas para hacer dibujos animados vamos a ir al archivo esta parte es importante que pues nos anima la segunda la segunda nuevo flipbook sobre el nuevo flipbook dos opciones y uno la primera yo voy a hacer una animación por primera vez un momento vale bueno pregunta si quiero guardar los si lo quiero guardar y lo hago así y si no y me parece la barra de opción para nuestra herramienta de animación miren por defecto viene así y está bien hay que dejarlo así se pueden modificar el tiempo y el tamaño de fotograma la velocidad a la que corren los dibujos animados que ustedes ven en televisión 24 que es la velocidad del cine vamos a dejar en 12 y el número de fotogramas cuánto va a durar nuestra animación yo le voy a colocar la mitad voy a colocar aceptar aceptar deseo es unión de tiempo fotogramas acá yo tengo vamos voy a ir seleccionando para comenzar voy a hacer el ejercicio que me ha pasado me va a servir para comprender es una pelotita entonces voy a ir el pincel que quiero ocupar voy a dibujar la pelotita voy a dibujar la pelotita voy a dibujar la siguiente pelota para mi animación una herramienta que sirve para que yo pueda dibujar sin confundirme es apretar este icono que yo les estoy mostrando eso me va a permitir ver los dibujos que hice anteriormente para ir guiándome de forma más fácil y y al lado va a servir para ver los dibujos que están más adelante por ejemplo si quieras puedo ver el dibujo que está más adelante ahora sí voy a ir pasando aquí o cambiando aquí al siguiente fotograma voy a pasar aquí y voy a dibujar la siguiente vuelvo a pasar hago el siguiente dibujo voy colocando el nuevo dibujo son las cloritas van a rebotar rápido para seguir aprendiendo y ya tenemos nuestra animación Perla Perla un botón de play en la línea de tiempo al medio que yo les estoy mostrando y ustedes pueden ver la animación ya está lista es la pequeña pelota rebotando es un arma de mierda we yo no sé papá de solos sonidos el equipo malo que tenemos papá te escucho perdón Carolina Carolina ¿se entiende chicos esta parte de la animación? yo lo entiendo ¿se entiende ya está? en nuestra opción de animación tengo solamente tres caras es plano plano medio o medio fondo podemos dibujar un personaje tranquilamente pelotita estando dentro de un paisaje en el medio fondo podemos pintar nuestra pelotita y este pero claro paso al siguiente cuadro punto punto paso al siguiente en la línea de tiempo los dibujos de la animación están todos almacenados en línea de tiempo entonces voy el último dibujo le coloco play le coloco play y ya tenemos nuestra pelota animada ¿se entiende hasta aquí chicos ¿cierto? sí y para finalizar la última parte que esta parte no se les olvide es que vamos a ver cómo exportar esta animación y convertirla en una película o en un video el video el cual ustedes van a poder subir a internet ya sea a youtube a su facebook etc van a poder mostrarle a todo el mundo sus animaciones se realizan para eso vamos a ir a la opción archivo exportar hay dos opciones que ahora exportar entonces nos debemos tomar en cuenta si el segundo que dice exportar flipbook entonces vamos a la opción exportar flipbook le vamos a colocar hay una primera opción que dice secuencia de png no la queremos vamos a la penúltima opción que se llama png4 como saben es la opción de video más liviana y de más alta calidad para que sus trabajos se vean mejor y se puedan reproducir en cualquier lugar esto de abajo como lo dijimos al principio no se cambia nada solamente exportar y nos va a aparecer el cuadro de donde queremos que va a importar nuestro video lo colocamos en el en su nombre si ahora si le doy la opción de guardar hacer este despegar a a lo que se le llama hacer un reto lo que hizo ahí a la hora de cargar fue crear la lectura y colocarla en el escritorio la vamos a ir a ver al escritorio no sé si se podrá ver voy a voy a imprimirlo espérenme un poquito pueden ver pueden ver así no 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 Y aquí está el productor de Windows. No sé si pueden verlo. ¿Daniel? ¿Carolina? Aquí. Aquí está la animación de la pelota. Y aquí está el vídeo. Para poder subirla a su distinta. A los intercambios. En cualquier dispositivo. ¿Lería? 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 ¿Carolina? ¿Daniel? Sí. ¿Entiendes? ¿Quedó claro? Sí. Con el repaso. Luego flipbook. La primera opción. Que viene por defecto. Y les aparece. Así. Para poder empezar a dibujar. Y hacer dibujo animado. Es la capa. Con el dibujo que ustedes quieran. Pueden hacer un paisaje. Yo voy a pintarlo de un color. Y voy a pintarlo. Y en la capa de arriba. De medio fondo. Voy a dibujar. Gracias. 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 Y tengo la animación de mi pelota. Es rápido y simple, por si no lo comprendieron bien, yo igual los voy a, o les quedaron detalles por aprender chicos, yo les voy a subir videos para explicarlo en el grupo de WhatsApp. Gracias. Sí, claro. Como ustedes pueden ver, este programa es fácil de utilizar, es intuitivo, tiene las herramientas bien a la vista y yo sé que les va a costar menos que con el anterior. Así que yo les voy a seguir compartiendo material para que sigan aprendiendo y espero que lo hayan podido comprender de buena forma. Si ustedes durante estos días hacen más dibujos o hacen animaciones, recuerden compartirlos para que todos las veamos y podamos ver el progreso que hemos ido teniendo a lo largo de las clases. ...de utilizarlo, de poder utilizarlo solo para dibujar y no hacer animaciones, es una nuevo, no nuevo flipbook, nuevo, que es la primera, pueden guardar, guardan, y si no, no, también les aparece de nuevo el programa en la opción para hacer dibujo. ¿Se puede cambiar los colores? Sí, claro, en serio. Alcancé a mostrarles todas, porque encuentro que algunas son demasiado complejas para su nivel de edad. Igual pueden investigar y ver de qué se trata. Hay herramientas que son para hacer ciencias de perspectiva. Estas con sus guías, ¿cierto?, nos permiten hacer líneas perfectas, en este caso, para hacer las líneas del contorno de una esfera. También nos permiten hacer líneas curvas. Podemos hacer líneas, cambiándolas de tamaño o de forma. o de seleccionar una nueva forma. Una regla. Yo paso dibujando por encima con el lápiz, no importa que pase lejos de la línea. El lápiz siempre me da la forma. Se puede modificar de tamaño o de posición. Bueno, chicos, esto sería, a grandes rasgos, nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, lo hayan podido comprender. Y nos vemos hasta la próxima clase. Espero que compartan sus dibujos, chicos. Y que les vaya muy bien. Que tengan una bonita semana. Cuídense. Adiós. Adiós. Chau, chicos. Chau. 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 Chau.